Muy buenas a todos, señores y señoritas animales, si lo que haya por allá que estamos en otro vídeo de Jensen Impact Y ojito porque tenemos misiones que de repente me aparecen en el mismo sitio Las tres estas aparecen aquí Hay una de encargo diario que esa no la voy a hacer ahora, grabando Esa la haré yo luego, tranquilamente, cuando haya terminado de grabar Porque creo que ese encargo lleva a un logro Así que de momento vamos a centrarnos en esta, ¿de acuerdo? A ver, muy bien pues Esta misión que vais a ver ahora Aparece aquí en Nuevo Instituto de Ciencias de Fontaine y se llama Una carta Esta aparece tras el rest diario después de superar la misión de vestigios de un pasado prometedor Entonces, venimos aquí Y a ver que ocurre Veamos, uy 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 Como menciona antes, estimado funcionario administrativo, esas son las normas No hay más opciones, el señor Royal te envió una lista Con los documentos necesarios, los tengo aquí preparados Pero no puedes venir aquí sin más a recoger los documentos Eso no se ajusta a las normas de mensajería Yaune Hola Yaune Jeje, se te fue en buena forma Lo mismo digo, se debe en gran parte a la ayuda del señor Royal te y el señor Semaine Eh, Yaune, ¿conoces a Solid? Por supuesto, me ayudó mucho antes Si no fuera por él seguro que ya habría dejado de trabajar en la oficina ¿En serio? Solid, no es de extrañar que seas nuestro investigador senior honorífico en el Instituto de Ciencias Solo arreglé una autoselladora Ah, claro, esta es de la misión aquella que hicimos de... Y ahora el sello Sea como sea, si no fuera por tu apoyo, seguro que no podría haber seguido adelante El señor Choiseul acaba de decir que eres un investigador senior del Instituto de Ciencias de Fonter ¿Fontaine? Sí, hasta tengo un certificado Y también un retrato Paimon también aparece en el retrato Lástima que Paimon no tenga ningún certificado Así es, para honrar los logros de Solid le otorgamos el título de investigador senior honorífico En cuanto a esos logros, mejor que Solid te lo cuente en persona Volvamos al asunto que nos atañe No puedo darte el documento ahora, Yaune Pero antes mencionaste que querías que un investigador te quiera para tomar imágenes cerca del Instituto de Ciencias Con eso no hay ningún problema Creo que Solid es perfecto para ese trabajo Conoce muy bien los alrededores ¿Qué piensas? No hay problema, yo me encargo Qué amable eres Me quedo más tranquilo sabiendo que estás tú a mi lado De camino hacia aquí Vi un tremendo descontrol de mecavots y monstruos Pero tomar imágenes no es lo más importante En serio, señor Choiseul Yaune Me gustaría ayudarte, pero las reglas son las reglas No hay nada que yo pueda hacer Solo soy un administrador que sella documentos a diario Está bien, hablaré de nuevo con el señor Royale sobre esto Adiós, que tenga un buen día Gracias, te deseo un buen día en el Instituto de Ciencias de Fontein Solid, confío en que me puedas guiar Vayamos primero al parque conmemorativo de Mariané De acuerdo Entonces tenemos que dirigirnos al parque Que estará justamente ahí De ahí venimos además Curioso A ver Hostia, qué movimiento, eh Bueno, vamos a derrotar a estos capullos Perfecto Y ya está Derrotadísimos Esto es el parque No se parece en nada Un parque El señor Royale debe estar muy decepcionado Tenía pensado dar un discurso en este lugar Con este entorno será difícil darlo Ni siquiera hay ningún edificio pintoresco No creo que podamos tomarnos una imagen grupal aquí Puedes llevarte algunos mechabots como recuerdo Qué gracioso eres En la oficina no hay sitio para guardar ese tipo de cosas Además, aunque me los llevara tendría que valorarlos Registrarlos, clasificarlos Y luego guardarlos Solo estamos bromeando No te lo tomes tan en serio Hablando de registros Todavía no tengo los documentos El señor Royale se podrá Pondrá a suspirar de nuevo ¿De qué hablas? La cosa es así El instituto está preparando trabajos para su reconstrucción, ¿verdad? Bueno, pues algunos de los suministros y la asignación de personal Deben ser coordinados a través de la oficina Ellos valoran mucho este asunto Así que pidieron que el señor Royale forme un equipo de inspección Para que viniéramos a examinar el área del instituto Entonces el señor Royale se queda de la oficina Para reunir a los miembros del equipo Mientras que yo vine al instituto para coordinar la recepción Y casualmente el instituto necesitaba enviar una carta a la oficina administrativa Así que pensé que, ya que estaba aquí Yo mismo podría llevar la carta de vuelta Pero el señor Choi Seul dijo que eso iba en contra de las normas Y no podía dármela ¿Normas cuáles? ¿Hay reglas para recoger un documento? No, todo esto es de... Todo eso de estamparse a ellos Firmar cosas por todas partes Y escuchar a la gente hablar sin parar En pocas palabras La mayoría de las comunicaciones oficiales en la oficina administrativa Deben realizarse a través del sistema de mensajería ¿Qué? Entonces, ¿qué pasa si el departamento que quiere enviar la carta Está justo al otro lado de la calle o puerta o con puerta? O puerta con puerta Aún así deben usar el sistema de mensajería De ese modo se asegura la retrazabilidad de todas las comunicaciones oficiales ¿Cuántas molestias para una carta? Supongo que están acostumbrados a todo esto Bueno, no importa Vayamos al siguiente lugar Déjame ver la nota que me dejó el señor Royal T Me lugar es el salón académico del Instituto de Ciencias Qué extraño, no hay ningún edificio con ese letrero Sé dónde está, sígueme Qué suerte contar contigo Siempre tan confiable Qué seria de mí si no me acompañaras Vayamos rápido Quién sabe si habrá más mecavots descontrolados De acuerdo Pues tenemos que ir al salón académico justamente ahí Vale Aquí hay cositas, ¿eh? Pero de momento vamos a centrarnos en esto Cuando quieras A ver, ¿dónde coño estás? Vale, ya hemos llegado aquí ¿Este es el salón académico del Instituto de Ciencias? Reconozco que el edificio parece un salón Pero ¿dónde está la parte académica? No en los ladrillos que componen el edificio, claramente Bueno, por suerte hoy no vine aquí para estudiar En resumidas cuentas El edificio se mantuvo íntegro Integridad es lo único que le queda Bueno, vamos a dar un paseo por aquí Creo que será un buen lugar para tomar una magia Me voy a buscar un buen ángulo de antemano Para que el señor royal te loco no me pille desprevenido Puedes tomar algunas fotos por mí Y me dijeron que eres muy bueno con la daguerrotipia Seguro que podrás hacer lo mejor que yo De acuerdo Entonces Vale, tenemos que Pues buscar la forma de entrar Que creo que será por aquí No, creo que era por el otro lado Pero bueno, yo como siempre Soy el más listo de la clase Joder, me cago en todo, coño Soy el más listo de mi culo Bueno, pues nada, oye Lamentable, patético y despreciable Vale Pues aquí dentro hacemos la foto, señores De acuerdo, realmente no hay pérdida Así que Voy a ponerme Ah, no la tengo puesta ¿Cómo que no? Joder A ver, transmutador paramétrico Eso lo tengo que hacer, tío A ver, ¿dónde está el daguerrotipo? Coño, aquí Vale, voy a ponerlo en el 4 Perfecto, ya está Pues aquí dentro, pam Hacemos esto Perdón Ah, arriba ¿Cómo que arriba, tío? No, hombre Su puñetera madre, tío Puta mierda de misión Si pone ahí abajo ¿Por qué coño es arriba, tío? Como en la madre que lo parió De verdad, que juego tan gilipollas, tío Tan inútil Joder, media hora para hacer una foto Ya lo estoy viendo De verdad, tío Es que hay ganas de dar por el culo Gratuitamente A ver, ¿y qué mierda hay aquí? Ya que estoy Cofre sofisticado Ah, vale Hay un cofre aquí abajo Bueno, este cofre lo hago yo ahora Esto no lo puedo recoger, ¿no? No Venga, vamos a Hacer el capullo Que es lo que el juego quiere Que hagamos el capullo Un momento ¿Y esto? Nada, ¿no? Vale, entonces voy a tocar esto Yo creo que tocando esto ya Debe estar la energía puesta Sí, porque salen de color azul, ¿no? Las cosas Correcto Cuando esto sale azul Significa que la energía La tenemos disponible Para colocar En cualquier sitio Vale, allí Claro, es que estaba escondido esto, ¿eh? Vale, entonces esto de aquí Y ahora sí Venga, Yeran Vamos corriendo Y ya está Cofre Sofisticated Y ahora a ver Hay que entender Dónde coño está la mierda esa, ¿eh? Porque el juego dice que es abajo De repente no Yo no entiendo una mierda, tío A no ser que haya que hacer La foto de otra forma A ver, es que se indica Que es ahí De los alrededores A ver Vamos a tomar fotitos A lo mejor hay que tomarla así De manera, tío Yo alucino Joder Había que hacer una foto Con un ángulo hacia arriba Tío Un poco lamentable Pero bueno Bueno, imagen del salón académico Yaune, ahí la tienes Sí, venga, toma Qué pesadilla De verdad Toma, anda Toma Y lárgate de aquí Por favor, lárgate Dios mío ¿Cuánta altura? ¿Te refieres al nivel académico del instituto? No, no Estoy hablando de la altura de este sitio Aunque el nivel académico del instituto También suele ser elevado Sin embargo Ahora hay quien hubiera imaginado Que el instituto Sufrirá de tantas desgracias No sé si la reconstrucción Resultará exitosa La última parada Es el departamento externo De auditoría del instituto de ciencias Es impresionante Que seas capaz de decir Todo eso de una sola vez Gracias por tus elogios Pero ¿Dónde está ese lugar? Nunca vi una oficina sin el instituto ¿Es el departamento que está a cargo de Desnos? Eso es, exacto También conoces ese lugar Eres toda una fuente de conocimiento Si no te crees un investigador Señor del instituto Paimon acaba de recordarlo ¿Es el departamento de las ruinas? ¿Y eso cuenta como departamento? Quizá el de señor Desnos Omitió los sufijos por ahora Para facilitar su comprensión Por favor, llame Necesito ver al señor Desnos Y recoger algunos documentos Después de eso Podremos volver a la oficina administrativa He oído todo bastante bien Enseguida podré volver a descansar La forma de hacer las cosas En el instituto de ciencias Es efectivamente muy diferente a No dije nada Venga, amigo Vale, pues tenemos que ir justamente ahora Ahí Venga, vámonos De verdad Que vaya pesadez de tío A ver Y lo de la foto un poco raro, tío Había que hacerla hacia arriba A ver La tos, no sé Vamos a bajar Vale Vale, pues el tema está aquí abajo Veamos Por los siete Que esos mecaops No vuelvan a causar problemas Por favor Y Aune, ¿qué haces aquí? El señor Royal Te me envió aquí Para hacer una inspección Así que aproveché Para visitarla Y traerle un poco de café Debo decir que las condiciones De trabajo aquí Son bastante duras Pensé que este departamento Al menos tendría una sala decente Querido Y Aune Gracias por el café Respecto a las condiciones De trabajo Estoy satisfecho Echa un vistazo a tu alrededor Al menos aquí hay un techo Que no se vino abajo ¿Sigues a cargo de la auditoría de calidad? Solito O mejor dicho Investigador señor Es un placer verte Y Aune ¿Por qué tienes esa cara de preocupación? ¿Qué pasó? Ay, verá Bueno, Aune contó Lo sucedido Con una expresión angustia En su rostro ¿Eh? ¿En esa carta Algún tipo de documento secreto importante? O sea, ¿es esa? No realmente Por lo general Estas cartas Solo contienen cosas Como entendido No hay problema O no sé A lo sumo Se llevan copias A otros departamentos Para que todos tengan conocimiento Del asunto en cuestión Entiendo Entonces es por eso Que yo también recibí esta carta ¿Es esta la que estás buscando? ¿Qué? El señor Chisuel me dijo Que aún no la había enviado Supongo que quería decir Que las cartas Para los externos No habían sido enviadas Este tipo Nunca lo dice todo Los del instituto de ciencia Siguen siendo expertos En poner a la gente De mal humor Miendo tu expresión Debe ser esto Lo que estás buscando Ya la he leído Varias veces Es exactamente igual A lo que estabas buscando Ajá Solit Que observador eres Y Aune Seguro que el señor Soy serio Envió cartas idénticas ¿Por qué no simplemente Tomas este documento Y te lo llevas? ¿Eh? Espera Si Aune se lleva el documento Tú te quedarás sin él ¿No es así? Mira cuál es mi posición aquí A nadie le importará Si accidentalmente Pierdo una insignificante carta ¿El problema está resuelto? ¿Ves? No voy a tomarme tu café Sin darte nada a cambio Y Aune No señor No puedo hacer eso Iría contra las normas Tengo que esperar A recibir la carta De manera oficial Por los siete Y Aune Sé un poquito más flexible No seas cabezadura ¿Por qué te complicas la vida? ¿Quién sabe Cuando tendrás la carta En tus manos? Eh Cuanto antes la tengas Antes podrías empezar A trabajar Y resolver esos problemas No señor Agradezco su amabilidad Pero no puedo saltarme las normas Mi deber me obliga A hacerlo así Solit Señor Desnos Y también Paimon He de irme El señor Royalte Aún espera mi informe Y Aune se aleja Con pasos pesados Qué bobo que es No puedo creer Que sea tan testarudo Todos tratamos De encontrar la forma De hacer las cosas Un poco más fáciles Pero él sigue Torturándose De manera innecesaria No era para tanto Así es su forma de ser Es admirable Y aterrador No es de extrañar Que no tenga demasiados amigos En la oficina El señor Royalte Y el señor Semaine Son los únicos Que están a su lado Yo también soy su amigo Paimon también Me alegro Les pido que lo visiten A menudo Y charlen con él Siento que Aune Está cada día más deprimido Encontrar una solución Para el tema de la carta Dentro de un rato Iré a hablar con el señor Soy soy para pedirle Que me permita entregarle la carta Si aceptas la teralla Lo más rápido posible Y tener un amigo Tan tonto es agotador Uf Menos mal Una carta Misión superada Coño Nada mal señores Mucho diálogo Y ya está Joder Poco más A ver ¿Qué? Bueno esto no Pero yasnos Que me... O sea yasnos Madre mía Desnos Madre mía Bueno Quédate con tu café Yo prefiero café con leche También lo digo Prefiero café con leche Vamos a explorar un poco Para no hacer de golpe la otra Pero luego haremos la otra Indudablemente Vale Aquí arriba hay Movimiento eh Hay que mirar bien esto Perfecto 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 Bien Joder De acuerdo Pues aquí estaba Puzzles sobre columnas Vale Primero vamos a venir Al agua Que en el agua Por lo visto hay cositas A ver si me las quito de encima Al agua Muy bien Joder Que bonitos Caramuchis Vale Ahora hay que Intentar Coger esto Correcto Voy a coger El brillo este Vale Voy a intentar No se que coño Habrá que hacer aquí Pero Anda Vale Hemos derrotado Hostia Nada mal Tío Nada mal 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 Vale Eso que Y esto como Ah Una pared Hombre Hombre Tenía pinta Sí 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 Vale Se abre eso Vale Entonces ahora tendré yo que darle A esto Desde aquí fuera ¿Verdad? Vale Ya lo entiendo O sea Ahora explotamos Pam Madre mía Qué delicia Señores Me llaman Máquina De los puzles Soy una máquina De puzles Y puntos Es que no hay discusión No hay ninguna discusión Vale Aquí están estos capullitos Bonitos Bueno no Solo está este Pero el objetivo No es él Son las flores rojas Aquellas Casi me das Pringao Dedícate a Bueno Las flores rojas También es el objetivo Pero este cofre es con este Vale 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 Entonces Fuera Tenemos bajo el agua Cositas Y varias Voy a intentar Lanzar allí Una cosita Vale Pero bueno Mirad esto Qué bonito Ayayay Joder Qué delicia My friends Vale Entonces Vamos a ver aquí Qué hay Más flores rojas De acuerdo Así pues mira Me quito un poco Lo que es la Qué bonito La exploración De agua Esto fuera De momento vamos a centrarnos En aquella zona Porque aquí estamos cerca De un sitio Al que aún Hoy No quiero ir Pero Probablemente En el siguiente vídeo Sí De acuerdo O sea que yo aviso Que en el siguiente vídeo Habrá movimiento muy brusco Pero cuando digo muy brusco Es muy brusco De acuerdo Fuera Vaya mierda De objetos me han dejado Un poco ratas De acuerdo Vale Hay que derrotar A la anguila Esta Sí señor Madre mía Estoy siendo una máquina Hoy Una auténtica máquina Tío Esto es para estar orgulloso Señores Ahí hay un desafío Lo estoy viendo Correcto Y antes de nada Hombre Hay otro desafío Aquí un momento Aquí abajo ¿Qué hay? Aquí huele a algo Mírala anguila Esta Mírala Hombre Ahí desde luego Que no Ah vale Perfecto Le hemos dado Igualmente Lo siento amigo Sufrirán las consecuencias Está tocado De acuerdo Matar anguila Efectivamente My friend Vale Entonces Aquí hemos visto Un cofre Encerrado Vale Voy a matar A este ahora Aunque yo creo Que aquí Lo que hay que hacer Es coger el poder De la manta raya Que no sé Dónde coño está Ah mira Aquí hay Pero esto es un cangrejo Yo necesito La manta raya Mírala Ahí está La manta bonita Ven aquí Guapa Saludémonos Adelante escara A nadar rápido Velocista Ahí estamos Perfecto Esto me gusta más Esto me gusta más Pam Bien Nada mal Señores Nada mal Vale Aquí tenemos Un desafío Que voy a hacer yo De inmediato A ver que hay que hacer Vale 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 Y ya está Súper fácil Madre mía Esto está siendo Un abuso Por mi parte O sea Hay que decirlo todo Tal como es Esto está siendo Un abuso Tío Vale Vale Entonces Aquí había otro Desafío Cuidado con este Correcto Recoge 14 partículas Pues para mí todas Para mí todas Os lo digo ya Para mí todas Venga Son 14 Pues para mí Repito Por si no ha quedado claro Adelante Vale Entonces Si bueno Después de esto Iremos A ver dónde Porque no me quiero acercar A aquel sitio Vamos a venir a esta Pero no me quiero acercar allí Bueno No sé ni dónde coño es Porque no las veo No veo las luces ahora Bueno Da igual Vamos a venir por aquí Que aquí abajo Hay movimiento también Hay que hacer cositas bonitas aquí Ah Ahora entiendo Vale 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 Hombre Ya te digo yo que lo entiendo Mirad esto si lo entiendo Mirad si lo entiendo Ay 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 De verdad Qué bonito Qué delicia Qué delicadeza Delicadeza Vale Entonces vamos a ver Qué hay allí Porque hay otra etiqueta Ah Creo que aquí había una roca Que romper Necesito aquel Que explota Aquel 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 Ven aquí Aquí Esto sí que me suena a mí Vale Ponte el poder este Pabila Escaramuchisa Escaramachia Correcto Entonces vamos a romper Todo esto No hay más que romper No, 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 no Algo falla aquí Míralo, míralo Tú que te escondes En aquí Cochino Venga Pues un sitio menos Nada mal Vale Entonces Bajo el agua Aquí parece que hay poco más Hay movimientos Por allí Sí, hay movimientos Por aquí Y ahora vamos a continuar Haciendo la otra misión Mira esto Mira esto Vale, hay que pillar A los dos ¿No? A la vez Ahí Bien, ¿veis? Si es que yo me entero De las cosas, tío Me entero de absolutamente Todo 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 Vale, voy a Sí, voy a hacer algo también Voy a hacer algo Primero voy a ir Para arriba Aunque ahí abajo No hay nada, creo No estoy seguro A ver Esto, ¿dónde coño está? ¿Qué es esto? ¿Qué había aquí? Ah, vale Esto es un Uf Vale Necesito el poder De la mantarraya Ven aquí Bueno, voy a matar A estos dos Porque mira Ya que están Hay que aprovechar Cositas Vale, gracias Primero esto A ver ¿Qué coño hacemos aquí? De acuerdo Esto Vale Vale, vale, vale Ah Hay que localizar Cositas, eh Hay que localizar Cositas Ya lo estoy entendiendo Que probablemente Está aquí arriba ¿Veis? Intuición Cuidado, cuidado Ya está, escara, tío Deja de nadar Coño Vale, entonces A menos esta La encuentro Pero ahora hay que encontrar La otra Mira, ahí está Ah, no Ya lo pillo Aquello también hay que destruirlo Con aquello de arriba Así que vamos arriba Perfecto 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 Ah, y aquí dentro Está el fragmento Que falta Joder De verdad Pues nada Entonces ahora sí Habrá que activar algo Veamos el que Primero Supongo yo Realmente no sé O sea Voy a intentar Quitar este Voy a poner aquel Algo falla aquí Ah, vale Hay que iluminar Las tres cestas Que están aquí pegadas De acuerdo Joder Madre mía Esto ha sido Coser y cantar Cantar Y coser No voy a coger Hacer nada De las cositas Que hay abajo Cerca del Ese es el fuerte Merópide De ese lugar Donde salen luces Porque no me fío Tío A ver si voy a activar Algo que no quiero Al menos hoy No lo quiero Vale, perfecto Cofre común Como yo Que soy una persona Común y corriente Eso dicen Eso es mentira Dicen lo contrario Pero Yo digo eso A ver Entonces ahí hay un desafío Y aquí Algo hay Ah, vale Aquí tengo que ponerme yo esto Porque Intuyo Que yo me pongo El escudo aquí Haremos que baje Y ya está Y ya está Joder ¿Veis? Si es que de verdad Tío Cuando yo quiero Soy una máquina Una Auténtica Absoluta máquina Vale Entonces desafío Destruye todos los En menos de un golpe Me estás jodiendo Esto ya huele a A que necesito la bomba Tío Porque claro Necesito la bomba La bomba A ver Aquel Vale Primero Desafío fallido Ya, ya Si me ha quedado claro Eso Este poder No sé ni cuál era Tío ¿Cuál es este poder? A ver Yo necesito Ahora si No sé qué poder era Ese Vale A ver Vamos a probar Otra vez Ahora que ya Tengo el poder Este Vamos a ver Hay que lanzar Una Yo creo que por aquí Perdón No le he dado Tío Tío Un poco de paciencia Coño Coño ¿Veis? Ah, no Coño ¿Por qué se rompe Aquel y ese no? Tío Si están a la misma Distancia Que somos tontos O nacimos ayer ¿Veis? Tanta chorrada Hombre Hombre Amigo No me vaciles No me vaciles Que te conozco Que te he pillado Vale ¿Qué? Impactar a los Bueno Esto ya lo hemos hecho antes Vamos a hacer otra vez A ver dónde están Vamos a matar a estos Yo lo siento Por todos vosotros Pero Mi deber Me dice Que tengo que hacer esto Vale Tengo muchos objetos Ya, eh De estos Ah, mira Aquí están De verdad Tío Qué puñetera Máquina Estoy hecho hoy Hasta estoy alucinando Yo Estoy alucinando Y cuando yo alucino Es por algo Señores Vale Voy a hacer algo Voy a ir Aquí Voy a coger esto Por cierto Ya que estoy Lumistela Esto hay que cogerlo siempre Vamos a meternos Por aquí Pero solo para un cofre Porque Bueno, yo Si habéis visto el logro Que mostré ayer Que tiene relación Con este agujero Entonces pues Esto Este lugar Nos Nos va a sorprender Ni nada Así que Pero no voy a llegar Hasta el fondo ahora Así que Simplemente Ah ¿Veis? Solo tenemos este cofre Aquí abajo Y poco más Bajar agujeros Flores rojas ¿Y esto qué es? Vale, esto está arriba Así que voy a subir Voy a subir de nuevo Aunque bueno Ya dentro de poquito Vamos a hacer la siguiente misión Llevo casi Llevo 28 minutos De acuerdo 28 minutos Son 28 minutos Vamos a hacer la otra misión ahora Y más exploración No sé Ya veremos Porque mañana Sí que Va a ser un día de Potencia bruta De misiones O sea Yo me tengo que mentalizar Un momento Perfecto Vale, vale, vale Vale Ah ya Hay que hacer las dos a la vez Vamos a esperar a que vuelva esta Creo que aquella tarda más Creo Es una creencia Las creencias Ya sabemos cómo son Vale Perfecto Aquí en Aida Creo que Tiene que casi nadar No, no nada Vale, ahí hay algo Un momento Un momento Que te he pillado ¿Dónde estás tío? No, no te escondas Guarrito Aquí tenemos esto Perfecto Y voy a intentar subir Vamos a subir Sube coño Es cara Hostia Es que parece tontín A veces Vale, vamos a subir Porque sí Ya que estamos aquí Y arriba hay movimiento Vamos a subir Básicamente por eso Es que mirad esto Esto está altito Yo subí por otro sitio Para comprobar cosas Pero Creo que fue por ahí Voy a tener un poco de paciencia Vamos a esperar Vamos a esperar Porque si seguimos saltando El aguante No aguanta Y queremos que el aguante Aguante Si el aguante no aguanta Nos caemos Si el aguante aguanta Seguimos Pero Estamos ya cerca Vale, estamos cerca Sí ¿Puedo saltar una vez más? Sí ¿Otra ya? No De hecho Tengo miedo Uf 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 De milagro Realmente O sea Ahí me he arriesgado Un poquito Poquito Pocote Culito Culote Vamos a ver Vale Entonces por aquí Hombre Voy a coger esto Porque nunca se sabe Señores Mira cuánto le queda Hostia tío Es que También me apetece Tirar por Neubilet Pero Hostia nene 14 días Le quedan A esto Vale, vale Está muy bien saber eso Que era lo que yo quería Saberlo Ok Ah, he cogido algo Interesante Interesante Vale, aquí hay un puzzle Que huele a potencia Absoluta Huele a potencia Absoluta Perfecto Perfecto Vale, esto lo abro Lo muevo Supongo que no Volverá aquí ¿No? Espero que no Vamos a derrotar a esos Tiene pinta de que hay que derrotarlos Vale, fuera Y vamos a derrotarlos Estamos cerca del límite del mapa Por lo visto Vale, perfecto Murió Perfecto Que se mueva Exacto Si, no Se ha quedado ahí No ha vuelto a la jaula Creo que no ha vuelto a la jaula Así que Perfecto Falta Yo creo que la flor hidro aquella También tiene que contarnos cosas Bueno, vamos a primero a mirar esto ¿Por qué está flor hidro? Bien, 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 bien Cuidado con las burbujitas ¿Veis? Lo sabía, tío Intuición masculina Que de vez en cuando aparece A ver Por allí hay cositas Creo Y el límite del mapa También está aquí Uy Ahora veo Aquello se ha teletransportado Hasta allí otra vez Me lo han quitado El cilindro aquel Me lo han quitado Ah, bueno Pero no pasa nada Entonces Yo le golpeo esto Ahora se junta esto Bueno, eso de que se junta Ahora sí Que se junte Hostia, bien Nada mal, eh No, 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 no Nada mal Señores Yo estoy orgulloso Sinceramente Y ya está, ¿no? Vamos a hacer aquello Que está aquí Literalmente cerquita Ya vamos a hacer La siguiente misión, eh Sí, sí Hoy ha sido un buen avance También a nivel de exploración Hay que reconocerlo Y quien no lo reconozca Pues mira Es un problema suyo, tío Pero yo creo que ha sido Un buen avance ¡Pam! ¡Pam! Tú también vas a morir Capullo Joder Estoy excitado, eh Con la Shogun Y Yelan Y Naida Por supuesto Porque Naida Al final Es que Es que Naida Es la que provoca El caos, tío Porque es la que junta A los enemigos Vale, entonces Vamos a Hostia Pero ¿y este capullo? Ven aquí, cerdo De acuerdo Vamos entonces A subir A coger esto Y a ¡Pam! Ah, que Tengo que entrar ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, a ver ¿Qué ponía ahí recoger? Ah, el cilindro ¡Ja, ja, ja! Amigo Que te he visto Ven aquí ¡Pam! Entonces ahora Tendremos que vigilar ¡Pam! ¡Pam! No, no lo has dado No tengas miedo Yelan Eso, joder Perfecto Pues una cosa menos Coño Claro, tío Una cosita menos Vale, aquí tenemos Hay que buscar Vale, ya veo este Y dentro de aquel Estará el otro, ¿no? Como antes Perfecto Pues adelante ¿Veis? Si tengo una intuición De locos Tengo una intuición De locos Vale, primero Voy a intentar ¿Dónde coño estaba? El otro fragmento Ahora no lo veo No lo veo, tío Ahora lo veremos Vale A ver ¿Dónde coño está? El fragmento oscuro Estaba aquí Correcto Entonces Tírate, coño Ahí estamos Joder Vienes cara Bien Estoy orgulloso de ti Chaval Muy orgulloso Mucho Vale, entonces ¿Aquí qué hay? Otra flor Hidro Y ahí hay un puzzle Ahí, ahí, ahí Vamos a quitarnos de encima Estas dos Y ya está ¿De acuerdo? Ah, coño Hay que recoger todo esto Pam, 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 pam Muy bien Madre de mi vida De verdad Madre de mi corazón Oh yeah De acuerdo Entonces Lumistela Cojamos eso Por aquí A ver ¿Qué hay enemigos? Hostia Este Silly está En peligro de extinción Tío Voy a intentar centrarme En este Sobre todo Que este es más duro Tú, tú, tú Ven aquí Ven aquí Te lo odio Porque este siempre Se escapa Se escaquea Es un tramposo Y un cobarde Por supuesto Un cobarde también es Voy a coger Esto ¡Bum! Con Yelan ya Lo hacemos todo Me han matado Qué guarro Asqueroso Sangre sucia Qué sangre sucia Vale Vale Entonces Bueno Vamos a resucitarla Tío Vamos a resucitarla A que el juego ahí Nos ha engañado Un poco Nos ha hecho trampa Porque es un cochino Guarrote Vale Vale Seamos buena gente Seamos buenas personas Y sobre todo Personas ¿Qué haces tío? ¿Pero qué haces Mongolo? ¿Dónde coño vas? Joder Si te he dicho Que vengas aquí Hostia ¿Por qué se ha Teletransportado el mapa? ¿Qué le pasa al mapa? Que quiere un puñetazo Para que entienda Lo que sucede aquí A ver Zanahoria Rábano Rábano Muy bien Un rabanico Vale Primero a ver El cine estaba por ahí En peligro Tío Ahí intuyo que esta Se va a mover ahora Hola Gracias Gracias Vale Aquí la Shogun Ya no tiene la ulti Porque la han matado Ah Mirad lo que hay aquí dentro Esto es para el Silly A ver coño Naida Por el amor de mi vida Tío De verdad Espabila Tío Claro coño Va Recoge eso Pónselo al Silly Bueno Más cerca Va Venga Abre Adelante Adelante Silly A ver A donde me lleva el Silly Claro aquí teníamos puesto Cofre sofisticado Más Silly El cofre era Creo el que ha aparecido antes Al derrotar a los enemigos He escuchado Vale Entonces Nada Eh Que coño hay que hacer ahí Estabilizador Ah bueno Esto de aquí arriba Para qué es Entonces O sea Con esto Que hemos conseguido Tío Nada O sea Que se encienda esto Para qué Bueno Aparece esto Pero Cuál es el motivo De esto Tío No lo capto No veo el chiste Hay algo ahí Tío Algo que no capto No logro entender Vale Esto también hay que traerlo aquí Sin lugar a dudas Está claro que hay Hay algo que hacer Vale Vamos a Activar Yelan Por favor Apunta bien Joder Tu madre Apunta mejor A ver Dale a activar Coño Hostia Yelan Estás en modo tonta Algo te pasa Sé que coño es Pero algo te pasa Vale Yo lo que voy a hacer es Quitar esto Pero voy a apuntar Aquello Tío A mí esto me inquieta Señores A mí esto de aquí Me inquieta Por algo está esto Cosa azul Voy a poner Voy a dejarlo ahí No entiendo que será Pero algo es Vamos a volver aquí Porque vamos a hacer Ya la siguiente misión Llevamos 41 minutos Y hay que hacer La siguiente misión Señores The next Mission Rastros del pasado Esto aparece Tras Vale 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 señores Pues tras superar La de rastros del pasado Norte Sur Y este Pues aparece ya Rastros del pasado A secas Que ocurre justamente aquí Y tenemos que hablar Con Brogley Pro 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 Ven aquí A ver que pasa aquí Broly ya tenemos datos De los dos observatorios Que nos pediste De verdad Que bien A ver que los vea Aquí tienes Entregas las cintas Perforadas Ah si Esto es Ustedes son los ángeles Que me mandaron los arcontes Para salvarme de esta miseria Y devolverme una vida feliz Y relajada No hace falta exagerar tanto En fin No hay tiempo que perder Amable señor Voy a buscar a la jefa Ahora mismo Para pedirle la llave De la central Espere un momento Ay pero mira Quédate prisa Poco después Brogley vuelve emocionado Señor Señor ya tengo la llave Ahora tenemos que ir a la central Y organizar un poco Estos datos Para recuperar Mi trabajo De observación Hidrológica Hace falta Que también Vayamos nosotros Teniendo en cuenta La situación del observatorio Con los signos de frutas Y el observatorio Crepes Es posible que en la central También haya esos señores De Sneznaya Así que por favor Acompáñenme Está bien Pero no te olvides De nuestra recompensa De acuerdo Tenemos que dirigirnos A la central Lechera Que está allá arriba De acuerdo Pues vamos rápidamente ya Hostia Cuidadito eh Que hay a lo mejor Señores de Sneznaya Ya no los llaman Fatuis Ahora los llaman Señores de Sneznaya Curioso 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 De acuerdo Pues vamos para allí Tío Cuando se choca Me da una rabia Me corta el rollo Pollo Vale a ver Vamos a meternos ahí Uh Hemos llegado Si hemos llegado Efectivamente Ya estamos aquí Mire señor Esta es la central El sitio en el que se procesan Los datos hidrológicos Parece que aquí no hay nadie Eso se pregunta Paimon Como no hay Fatuis No hay necesidad De que nos quedemos aquí Nadie se puede asegurar de eso Si dentro están esos señores De Sneznaya Quizá no pueda Comer más caracolas de cristal En mi vida Quiero decir Que no podré volver A realizarme una investigación Hidrológica Le ruego que me acompañen A verlo Que remedio Abre la puerta De acuerdo Puerta abierta Coño Entra en la central Lo primero es obvio ¿No? Cofre lujoso Uh Vale Aquí tenemos unidades Y habrá que Meterse dentro Bueno eso no lo he investigado Da igual Vale Hay que hacer cositas Eh Vale Vamos a esperar A que termine el diálogo Terminal de investigación Veamos Si juntamos todos los datos Recopilados Supongo que se podría obtener Un buen resultado La restauración De la observación Hidrológica Está a la vuelta De la esquina Oh genial Entonces Tengo la sensación De que faltan Partes de los datos Serán imaginaciones Mías ¿Por qué hablas Con tan poca certeza? ¿Acaso no eres tú Quien está a cargo De esos datos? Cuidado eh El barrigón Cuidado Ay lo siento Me equivoqué De habitación El comandante Fue tú Y se marcha Con una Velocidad sorprendente ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué velocidad? Era incluso más rápido Que un tragarto Ahora es momento De preocuparse Por eso Ese tipo era un Fatui ¿Qué hace aquí? Soli Tenemos que alcanzarlo Para que no os lo aclare De acuerdo Bajemos Bajemos Bueno Alcanza el comandante Fatui Pues tocará Hacer cositas eh No dejen de perseguirme He echado ya De todas las puertas Ahora no podrán entrar De acuerdo eh Vale Entonces Cuidado Señores Veo peligro Peligroso Aquí arriba Hay que coger eso ¿No? Bueno No sé Yo lo que voy a hacer Es ponerlo aquí Creo que ese de arriba Se podrá mover abajo Tiene pinta eh Coño Ya te digo yo que sí Ya te digo yo que sí De acuerdo Pues ya está Parece que hay que tirarse Por aquí ¿No? Curioso detalle Vale Tenemos esto aquí Obviamente Pero Lo importante es Sumergirse Y yo creo que Por algún motivo Está este poder Así que lo voy a recoger Y vamos a ver Aquí dentro Activamos Vale Aquí hace falta Cambiar a esto Aquí Y esa puerta Y esa puerta Se abre Obviamente Ahí estamos Nosotros Joder Tiene sentido Señores Tiene sentido Vale Entonces aquí dentro Se puede volver a entrar Pero para qué quiero entrar O sea ¿Cómo? Míralo El cerdo este Míralo El guarrillo Vamos a esperar A ver si el diálogo Vamos a esperar Vamos a esperar A que el diálogo termine Porque si no lo matamos ¡Bum! Se acabó Ahora sí Adiós a tu casa Guarro Perfecto El comandante Arrinconado Se zambulla en el agua Salpicando mucha Vale Pues nada Habrá que seguirle ¿Ha vuelto a cerrar? O sea Que aquí ya No hacemos nada ¿No? Bueno Quizás sí No No hacemos nada ¡Qué guarro! Entonces habrá que Dar la vuelta Por el otro lado ¿No? O sea Por donde hemos salido antes Supongo A ver si encontramos El sitio Aquí había una puerta Que era esta Correcto ¿Dónde estará El cerdo ese? ¿Dónde estará? De acuerdo Entonces Vamos a coger brillos Pero sobre todo Hay que alcanzar A ese cerdo Ven aquí Capullo Hostia Estas misiones de Fatui Realmente me gustan Porque Coño A ver si nos dan Más información de todo Madre mía Qué humillación Ha sido esta Tío A ver Ya basta Me rindo Me rindo Vinieron en busca De estas cintas Verdad Se las daré todas Pero dejen de hacerme daño El comandante Fatui Entregó obedientemente Todos los datos De la investigación Broglie Con este ya lo tenemos todo Supongo que sí Con este ya lo tenemos todo Bueno Y ahora lo importante Es que pretenden Obtener a cambio Eso Queremos una explicación ¿Qué pretenden hacer Ocupando estos observatorios? Trabajar menos Me llamo Malinowski Me llamo Malinowski Soy el capitán Del equipo de investigación Independiente Número 34 Cuando nos enviaron A Fontaine Todos vivíamos felices Y no teníamos misiones Complicadas ¿Y qué tiene que ver eso Con que ocupes los observatorios? No me esperaba que hace unos meses De vida unos cambios de personal Los de Znaya Me asignaran un tipo Llamado Shumilov Como nuevo subalterno Shumilov Ah, es el capitán Que vimos en el observatorio Crepes Su Cete Sí, no soporta ese tipo Pero no hay forma De deshacerse de él Así que lo único Que puedo hacer Es buscar excusas Para salir a hacer misiones Y evitar estar a su lado Un momento Le estás haciendo un lío a Paimon Ese tipo llamado Shumilov es tu subalterno Sí Entonces tú eres su superior, ¿no? ¿Por qué un superior Tiene que hacer caso A su subordinado? Sí lo es Pero ese tipo de especial Siempre pone una cara muy seria Obligando a los demás A esforzarse en el trabajo Sus argumentos son irrefutables Y yo no puedo decir Enfrente de todos Que en realidad Lo que queremos es holgazanear ¿No creen? Y bueno, de casualidad Vi unas torres muy extrañas Muy lejos de aquí Así que dije Que iríamos a investigarlas Y luego falsifiqué la carta De la oficina administrativa Así que la falsificación Fue cosa tuya Ahora que Paimon lo piensa Es imposible que la oficina Les confiara El observatorio De observación hidrológica Broly ¿Hay algo que me quieras Que quieras preguntar? Ya veo Solo querían ocupar Nuestros observatorios Para holgazanear Mejor dicho Solo querían buscar Un momento de paz En este mundo tan ajetreado Entonces ¿Cómo les fue la estancia? ¿Fue una estancia cómoda? El paisaje de alrededor Es muy humoroso Y suelo sentirme muy bien Después de echarme una siesta Ah, que sí Especialmente al despertarte Y descubrir que no tienes Nada urgente que hacer Ni a nadie vigilándote Tan solo tienes que disfrutar Del sol y la brisa de la tarde Es como despertarte De un sueño Para introducirte en otro En el que no tienes Ninguna preocupación Eso sí que es vida, señor Lamentablemente supongo Que aún no probó El té negro de la galería Pasarí Que se vende por tiempo limitado Si tiene la oportunidad Un momento ¿Por qué de repente Se pusieron a charlar? En fin Síguenos Es hora de que el Instituto De Ciencias de Fontaine Se entere de tus crímenes Puff Un momento Mis benefactores Esta señora en realidad No causó ningún problema A nuestra investigación Hidrológica, ¿no? Objetivamente hablando Este señor incluso Nos ayudó a reunir Parte de los datos Además lo único que quiere Es holgazanar Y vivir una vida Tranquila y feliz ¡Eso! No, por muy convencidos Que lo digan Eso no es algo De lo que enorgullecerse Por favor, señor De buen corazón Por favor, sea piedeoso Y no se lo tenga en cuenta Por esta vez Hágalo por el avance De la ciencia ¿Y qué tiene que ver Eso con el avance De la ciencia? Gracias, señor Y ustedes dos también Prometo que no volver A hacer algo así Y a partir de ahora Haré todo lo posible Para algo a cenear Valiéndome solo De mis habilidades Eso es Lo más importante Es tener determinación No te motives Y venir a cuenta Aún en un sitio así El comandante Fatui Se marcha agradecido Eh, bien Ahora que el problema Está solucionado Debería preparar estos datos Muchísimas gracias Por favor, acepten esto De verdad Está solucionado ¿Sabes qué? Da igual El observatorio Está funcionando de nuevo Y los escuadrones Fatui Ya se retiraron Digamos que con esto El Zema Queda zanjado Pues ya está, coño Y tenemos un pedazo de logro También para nosotros La cinta olvidada Bueno 30 protaje más A ver La cinta olvidada Ayuda a Broly A recuperar y reorganizar Todos los datos De observación hidrológica Perfecto Pues ya tenemos Otra misión hecha Como tiene que ser Coño Vale Vamos a venir aquí Porque ahí estaba La famosa mierda De puzzle Aquel Que ahora ya sé hacer Y no sé por qué Pero estoy ciego Tío Claro En el anterior vídeo Si estuvisteis viéndolo Pues En cierto momento Estuve un buen rato Intentando destruir Unas cuantas flores A la vez Pero al final No lo conseguí Y resulta que había Una flor Un poquito más apartada Pero no sé por qué Coño no la vi Tío Mira yo estuve un rato ahí Y también giré la cámara En todos los sitios Pero casualmente Menos al sitio Que había que girarla Que casualidad Oye Vale entonces Nos vamos a meter aquí Y ahora sí Tendremos posibilidades Pero ¿Por qué coño Estoy tan ciego tío? O sea Se supone ¿Dónde coño está? A ver Un momento Ahora no están aquí Ah Ahora huele A que han cambiado De posición Los cubos de mierda ¿No? No lo entiendo A lo mejor es aquel de ahí Pero aquel está más lejos ¿Verdad? ¿Está más arriba O está más abajo? Si está más arriba Que le den por culo Joder Entonces Claro Es que creo que Después de la explosión Cambian De ubicación Los cubos Entonces habrá que No sé ni a cuál ir Tío Bueno Es aquella Vamos a mirar Tenemos que localizar El lugar donde había Cuatro Bueno Eran seis Pero en realidad Había siete flores rojas Vamos a descartar cubos Si no es este Pues será otro Entonces Pero por favor Que sea este Y así pues Nos quitamos de encima Semejante cagada Tío Porque esto de verdad Que es una auténtica cagada ¡Va coño! ¡Métete! ¡Mongolo! Tío Que qué tontería tienes encima Vale Perfecto Jódete Y ahí estaba la otra La asquerosa Que no sé por qué No vi Tío No llegué a ver Esa No sé O a lo mejor Es que no existía Ya está Tonto Soy Todo para esto Tío Tanto rollo Para semejante cagada De verdad Vámonos Me siento insultado Vale Entonces vamos a venir aquí Hay un silly Que recoger Hay un silly Que dejamos pendiente Creo Sí Bueno Creo no Lo dejamos pendiente Y ya sé cómo Se desbloquea Primero voy a mirar esto Aquí por lo visto Hay movimiento Esto también Activar ¿Esto para qué es? Eh Ya Pero esa Es la que habrá que mover Seguramente Intuyo A ver dónde coño Tiene que estar por aquí ¿No? Mírala Aquí está ¿Ah no? ¿Cómo que no? Ah Porque la otra Es aquella La que hay que coger Venga Adelante 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 Vamos Es cara Vamos Vamos Venga Para arriba Para arriba Y ya está Ahora sí Vamos a dejarlo aquí A ver si ahora puedo encajarlo ahí No Voy a encajarlo donde está la menta Hay que ponerlo aquí En primer lugar Que es aquí creo Entonces ahora sí Vamos a poder ponerlo aquí Perfecto Y ahora ya Súper fácil Me llevo la menta también No, no, no Dejes aquí Mongolo Hostia Te voy a dar una hostia Es cara A ver Perfecto Déjalo ahí Interactuar Y cofre Súper fácil Súper easy ¿Y esto qué es? Cofre sofisticado ¿Qué coño hay aquí? Ah, míralo Venga Adelante Vamos a matar a este granuja Bueno, coño Usa la ulti Y era muévete Espabila Tío Cambia de personaje De verdad Que me estás poniendo Ultra tenso Very nervioso Perfecto Entonces Vale Fuera este Y ahora vamos a meternos De momento Hasta aquí Ya está bien Aquella otra misión Correcto Pero esa ya la haremos En el siguiente vídeo Porque queda poco Y quiero hacer esto hoy Quiero hacer hoy esto Hay que meterse por este agujero Esto ya lo hicimos Voy a intentar coger Los cristalopteros Bueno, hay uno que se ha perdido Me da igual Vamos a bajar Adelante Es cara Venga Va, chaval Sin miedo De acuerdo Vamos a ir para allí Rápidamente Vamos, vamos Coge la rana No sé por qué Pero la coges Y... Acabo de acordarme Del transmutador paramétrico Tío Eso lo tengo que hacer también Vale Entonces tenemos que venir Creo que era allí Sí, es ahí Es ahí Atentos a esto Porque aquí había un Silly Y ya sé cuál es la solución Del pobre Silly Pobrecito Lo hemos dejado ahí abandonado Durante mucho tiempo Dale, dale Entonces tenemos Primero que Momento Momento Ah Colócala ahí Venimos aquí Cogemos esto Volvemos ahí dentro Que está Mirad Lo escondido que estaba Esto, eh Realmente O sea, hacer esta parte Estaba escondido, tío Todo esto ya lo ponemos aquí Y se acabó Y ya está, coño Y a ti te voy a reventar No me preguntes por qué Simplemente Te voy a reventar Y ya está Y ahora sí Vamos a liberar al pobre Silly Y esto será lo último Que hagamos hoy, ¿de acuerdo? Venga, adelante Silly Bonito Vámonos de paseo Con un Silly Bien bonito Vale, el Silly A ver dónde nos manda Joder, pero Hoy hemos hecho Dos misiones más Que está muy bien Yo fuera de grabación Ahora encargo diario este Rezando a ver si ya Directamente me dan el logro Pero bueno No creo que sean tan Generosos Entonces este Silly Fuera Y lo otro está Mira, voy a intentar Quitarme de encima Hay dos etiquetas aquí Llevo casi 58 minutos Pero da tiempo A quitarse Alguna más Alguna más da tiempo Veamos Ah, es esto Vale, esto es rápido Y fácil Voy a quitar esto Flores y aquí cabrá Acertijo arriba Vale Fuera Casi Casi Dale, coño Apunta Joder, se queda sin apuntar Cuando estoy dando click Venga, pum Vámonos Venga Siguiente lugar Acertijo arriba Tengo puesto Veamos qué significado tiene Porque Yo ya no entiendo nada En esta vida Hay misterios Jodidamente misteriosos Ah, debe ser ahí arriba Ah, ya, ya sé cuál es Vale, este está Está apretado este Pero bueno Llegaremos Llegaremos desde aquí Desde aquí llegamos Sí, sí, sí Desde aquí llegamos Os lo digo yo Esto me lo quito de encima Yo ahora mismo Entonces vamos a subir por aquí Vamos a aprovechar Y vamos a esperar Porque hay que esperar De acuerdo Y Claro, menos mal que tengo a Skara, tío Con Skara mucho Aprovecho y lo hago todo rápido Porque es que sin Skara Esto sería una locura Toque Tengo que encenderlo yo Vamos a tener que golpear otra vez Comenzar desafío ¿Veis? Estaba claro Vale Pum 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 Cuidado Bien Perfecto Bueno, las burbujas Realmente no creo que Pase nada, ¿no? Si me como una Si tengo hambre ¿Qué juego? Si tengo hambre ¿Qué? Nada, esto ya está Bueno, aquí está, tío Después del invento del puto juego Ya lo he hecho Hostia, ha sido lamentable, tío Me he cagado en lo más grande Vale, pues ya está Ya está De momento así se queda Estamos limpiando bien esto, eh Estamos limpiando bien Y en el siguiente vídeo Lo primero que haremos será Esta misión de aquí Y luego ya empezaremos a acercarnos Al lugar al que no quería acercarme Hasta ahora, ¿de acuerdo? Y ese lugar corresponde a Justamente aquí Está aquí debajo ¿De acuerdo? Vendremos aquí Así que no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima ¡Gracias!